En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. Palabra del Señor. Un cordial saludo a todos mis seguidores y oyentes de En Tu Palabra. Confiamos que día a día recibís el Evangelio. Durante estos días no he podido enviar el Evangelio diario porque hace unos días estuve en la peregrinación a Covadonga con mi parroquia y posteriormente he participado en el Encuentro Internacional de Militares por la Paz y allí en Francia no tenía wifi. Pero ya estamos aquí de nuevo en esta iniciativa para que cada uno de vosotros volváis a oír el Evangelio y la reflexión. En el sermón de la montaña, Jesús había dicho No hagáis frente al que os agravia, ¿verdad? Son palabras hermosas, pero durísimas. ¿Acaso podemos adoptar, queridos hermanos, una aptitud pasiva cuando alguien nos afrenta una y otra vez? Pues ni podemos ni debemos, porque una actitud pasiva ante el agravio es la misma que adopta un balón de fútbol ante las patadas. Se deja golpear y punto. Lo que el Señor nos pide en el monte es aún más duro. Quiere que ante las afrentas del prójimo adoptemos una actitud receptiva. Esto es que, además de padecerlas, las acojamos en el corazón y allí al ofrecerlas a Dios convirtamos en amor una fuerza que viene marcada por el odio. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, dice hoy el Señor. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Él va por delante, queridos hermanos. Ante los agravios de los hombres se entrega mansamente en sus manos. Primero Él, ya fue Él y con la ofrenda amorosa de su vida convierte el pecado en rendición. Te invito a que hoy, por lo menos, mires al crucifijo y entenderás. Míralo. Si lo tienes cerca, si lo tienes enfrente hoy o si no lo tienes, búscalo. Mira al crucifijo y entenderás. Nuestra fe no nos sitúa por encima de los demás. No. Al contrario, nos convierte en los últimos ante los hombres. Así somos corredentores. Para reflexión personal. Jesús quiere bajar y servir. Los discípulos quieren subir y dominar. Yo, tú, quien oyes esta humilía, ¿cuál es tu motivación más profunda de ese yo desconocido? Seguir a Jesús y estar con Él 24 horas al día y dejar que su modo de vivir se vuelva mi modo de vivir y convivir. ¿Está ocurriendo esto en mi vida? ¿Llevo y anuncio la palabra de Dios a aquellos que la desconocen? ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video